Néstor Araujo Somos de Guadalajara, Jalisco Una tierra hermosa Nacimos en la ciudad más bonita del mundo Una tierra muy futbolera Que nos ha dado todo Somos orgullosamente tapatíos Y gracias a Dios Guadalajara nos ha dado todo Y hoy el sueño de toda la familia Es ver a Néstor jugando en el mundial La historia de Néstor Araujo Es una historia de sacrificio De lucha, de esfuerzo y de trabajo Nadie le ha regalado nada Para ser hoy quien es Un hombre importante en la selección mexicana De Juan Carlos Osorio que sueña muy alto Este es el Mercado Plan de San Luis En la ciudad de Guadalajara, Jalisco Aquí dio sus primeros pasos Y se enseñó a ganarse sus primeros pesos Ayudándole a sumar Conozcamos la gran historia De Néstor Araujo Mi mamá Vendía ropa en el tianguis Es medio complicado eso del tianguis Que no puedes vender No puede estar una persona sola Porque tienen que estar Aunque sea alguien cuidando Tienes que ayudar a armar los puestos Pásenle ser que sea pura medicina de botánica Para nervios, para vidas, para heridas Para los niños y para las dos Pero un niño muy trabajador Pobrecito Y pues yo siempre andamos Pues Ay que hijo Ahora no pues Ahora voy a vender Duré tiempo vendiendo cena Y luego vendí tostadas Y luego en la mañana vendí tacos de guisado Y él se paraba a las seis de la mañana Y él se levantaba Cuando vendíamos temprano A las ocho yo ya estaba afuera Yo atendía a la gente Ellos cobraban Ellos recogían las mesas desde meseros Y así andaba Pero con el balón Por eso lo regañábamos Porque el diario traía el balón Y luego le decía Néstor Me faltan platos hijo Y corría pero con el balón Pegándole a la pelota Él siempre en el balón En el patio Su balón Su balón Y puro fútbol Lo mandaban Ve y trae un litro de leche Y traía pan Que te dijimos leche O sea Él siempre el balón El balón El balón Aquí venían los niños de afuera Y aquí jugaban Hacían sus porterías Los regañaban Quebraban vidrios Pero él seguía jugando Y ahí los regañaba Porque me dieron los caras Las nocetas Las hojas Estaban chicos Me juzgaban Incluso en el patio de la casa Hacía su cancha Según él Y hacía boletitos Dizque boletos de entrada Y marcaba él el patio Sus porterías Iba invitaba A sus dos o tres amiguitas Que iba a tener un partido Y solo eran dos primos Él y otro Y según ellos Jugaban por el patio Recuerdo que una vez Pintamos el patio Él tenía dos porterías chiquitas Y lo pintamos como un estadio Y compramos cal Y hacíamos así como El área El círculo central Y todo Y nos imaginábamos Entonces Pues de ahí Nos sentíamos profesionales Éramos niños Todo se valía No sé Pero siempre que voy a ese estadio Siento que como que te abraza Este es el estadio Jalisco Sede de dos copas del mundo Y también testigo De un joven que buscaba De todas las maneras posibles Ayudar a su familia Y llevar dinero a su casa Mi papá siempre Desde niño Revendía Revendíamos boletos Antes la reventa era Tú ibas a comprar el boleto La gente llegaba A la mera hora El partido Tú les ofrecías el boleto Y les pedías Lo que fuera su voluntad Entonces Me formaba Tres, cuatro horas Para sacar Uno, dos boletos Mandaba a Néstor A que se formara Aquí en la taquilla cuatro Y este Tres, cinco boletos Y él me los llevaba Y pues yo Iba vendiéndolos Y él Me llevaba a otros Y yo vendiendo Y así Así sucesivamente A mí lo que yo quería Pues todo era para mi papá La verdad Era el que agarraba el dinero Me ponía a un lado Y le decía Me acuerdo que les decía ABC El que quieras Y nada más Dale la propina al chavo Que es el que está yendo Yendo y viniendo Por los boletos Entonces Pues el dinero Todo era para mi papá Y yo quería que mi papá Le fuera bien Para Pues para que Para llegar a la casa Y pues tener Pues tener dinero Entonces Pues así O sea Había veces que a mi papá Le iba mal Pues no todos los partidos Les iba bien Y Pero había partidos Clásicos O así Que la gente llegaba A la mera hora De repente ya no había boletos Y pues Te iba muy bien Pero te repito Antes Era lo que la gente quería A ese entonces Para mi no se me hacía mal A mi no No se me hacía mal Ir Y pues buscar Buscar Tener algo ¿No? Porque pues No había No había otra Mi mamá Pues todas se hacían su lucha Y yo creo que Ir sacar un boleto Y decirle a la gente Que te dé algo De propina Había quienes no te daban Y al último Le decía yo Hijo ¿Quieres que te dé Para el lonche Para el refresco O quieres entrar A ver los partidos? No, no Yo prefiero entrar A ver los partidos Y pues Siempre fue su Su forma de ser Fútbol Fútbol y fútbol El que más recuerda Creo que es cuando Tenía como 13 años Lo traje al partido De Chivas Boca Juniors En la Libertadores Y este Y no se le olvida Pues los goles Que El del bofo Que lo agarró Como de media volea Y cada vez Seguido me recordaba Oye Pa Te acuerdas La pelea Aquí aguanta Bautista El disparo ¡Gorrazo! ¡Gorrazo! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! Desde la Chivas De Guadalajara Desde que Estaba muy niño Era Chivas Por mi papá Porque el papá Era ¿A quién le vas a la Chivas? Le vas a la Chivas A la Chivas Y sí Siempre fui muy Chivas Veníamos a pedir Un autógrafo Una foto Con los jugadores De Chivas Y a ver Que veíamos Pues nunca nos imaginamos Y ya hoy A hoy lo veo Y digo Nunca Ahora sí está ¿Quién se iba a imaginar? Nunca pensamos en eso Y hoy lo veo Y digo ¿Cuántas veces Andábamos atrás de los camiones Pidiendo un autógrafo? Y ahora Ahora Nos vemos En esas circunstancias Era un equipazo también Y Siempre Chivas Mi familia Y yo Siempre Habíamos sido Chivas Imagínense Si se viene a Chivas Si somos Chivas Todos Todas las familias Somos Chivas Pero para ustedes Es un sueño ¿Qué vistas? Sí, no Pues da Muero contento Si lo veo Vestir la playera De Chivas El fútbol A mis espaldas Está la secundaria Donde Néstor Araujo Conoció a uno de los personajes Más importantes En su carrera El profesor Murillo En esa aula Le tocaba Recibir clases El aula 23 Al dar clases aquí Principalmente en el turno de la tarde Turno espertino Néstor llega en primer año Y llama la atención Que siempre quería estar jugando en las canchas O sea Desde que entraba Quería estar en las canchas Uno le decía Vete a tus clases Él Sí, ahorita me voy Ahorita me voy Y ya se venía a clases Al ratito A la media hora Ya estaba de nuevo ahí Terco a querer jugar Y jugar Y jugar Y le dedicaba Un tiempo también Acá a la escuela Pero era más El que le dedicaba A querer jugar fútbol Y ahí lo veo Lo invito a la selección Que en ese tiempo Traíamos la selección de fútbol Y le digo Que se integre Se integra conmigo Y ahí empezó a entrenar Entrenábamos a las 8 de la mañana Y él entraba en la tarde aquí Y no faltó A ningún entrenamiento Siempre fue el fútbol Lo primero Y yo creo que Si existe el destino Estaba destinado a A ser futbolista Era una persona rara Por los sueños que traía Él siempre Jugaba fútbol Traía el balón Andaba siempre Fuera del salón Entonces Él tenía el sueño De ser Un triunfador Y Pues lo logró Está siendo un triunfador Los 8 años Me llevaron a un equipo Que se llamaba El Occidente Ahí en Guadalajara Que está por Atemajac Y ahí me llevaron Con un entrenador Que se llamaba Le hice en el poro Y me llevaron Me dijo ¿De qué juegas? Le dije Yo no sé Yo no sé Agarró la pelota Y juego Y me dijo No Está alto Está un poquito Más gordito Y pues entraba duro Y yo no No, no Tú vas a hacer defensa De aquí en adelante Vas a hacer defensa central Yo de aquí me lo llevaba En motocicleta Él estaba en la tarde Yo pedía chance A su mamá Entonces lo subía A la moto Y me lo llevaba De aquí hasta Las canchas De castores Que están en San Agustín Esto Es una anécdota Que tengo últimamente Con él Otra es De que sus compañeros A veces le decían Oye A cierta edad Te volen los pies ¿No? Y esa Él me la platicó Pues estamos aquí Ojalá y no se enoje Pero me dice Oye Le dice uno Néstor Le dice Néstor Neri Que era también Compañero de ahí Del equipo de tercera De Agaveros Y el otro Es Pablo Garibaldi Y le dice Oye échate talco Te volen los pies Y le dice No Si compro talco Me muero de hambre Si no tengo Ni para ganar Fue muy duro Porque no había recursos O sea Si era para irse a entrenar Era de A cada tío ¿Me das un peso? ¿Me das un peso? Porque Pues aquí no venían A pedir nada No venían a pedir dinero Porque sabían Que estaba Que no había No, nunca renegaron De aquí de nada Veían pues La situación De aquí de la familia Y Y todo bien Ellos decían Que todo bien No pedían Nunca Nunca ansiaron Nada de De lujos De juguetes De A lo que veían Pues ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Fútbol Les saludamos Con mucho gusto En esta mañana De viernes Saludos Saludos a todos ustedes Que nos sintonizan Y que manejan En las calles De la ciudad de Guadalajara En las carreteras Manejen con cuidado Y tengan mucha precaución Profesor Rubén Maturano ¿Cómo le va Buenos días? Muy buenos días A todos los radioescuchas El día de hoy Es viernes Y va a ser De fútbol Cruz Azul Me contrata Y el licenciado Guillermo Y Alfredo Álvarez Me mandan A A Guadalajara Porque decían Que aquí era Donde había El mayor semillero Que ellos pensaban Íbamos Por muchos lados Del occidente Buscando Y llegamos A un lugar Es el oratorio Bueno Estos magníficos Este condominio Aquí era el oratorio Los sacerdotes Están seminario allá Y todo esto Se hacían las ligas Eran de tierra Pero Pero la verdad Era como El semillero De Jalisco Y ahora Bueno Pues es Es un Son puros condominios Es una lástima Y un día Una Este Una persona El flaco Victoriano Me dijo Profe Creo que hay Unos jugadores Muy buenos Debería de ir Y ahí voy Y fue cuando Vi a Félix Araujo Félix Araujo Un muchacho Que medía Mide casi 1.90 Que lo vi jugar Y me gustó Y nos los trajimos Al centro De formación Y lo preparamos Durante un año Año y meses Pero estando En ese proceso Félix me dice Profe Tengo un hermano Que juega muy bien Se llama Néstor ¿Por qué no lo voy a ver? Y lo fui a ver Tenía 14 años No, y lo vi Y dije Ah, este muchacho Tiene muchas cualidades Y ya me lo había ganado Casi Tejos Y cuando llegué Ya lo invitamos Se vino con nosotros Pero él fue muy rápido La llegada a México Porque estaba muy adelantado Entonces lo empezaron A pulir Aparte de lo que Él ya tenía Porque El estrella nace El jugador de fútbol Se hace Es una frase Del maestro Trelles En ese entonces Yo todavía jugaba Pero Era barrio O sea No sabía nada Me empezó a motivar Que Mi hermano Se fue a los 19 A Cruz Azul Ahí empezó todo Y le decían sus amigos Irá Ese niño El Néstor Dijo Vas a ver Que va a llegar A primera división Y pues uno Los juzgaba Y dice Sí, pues es que Da, ¿a poco? Ay, que va a andar Llegando Pues uno Y por medio de Félix Yo platicé Allá Con Alejandro Guerrero Y le comenté De Néstor Y un día Le hablé Dice A ver, tráitelo Y de esa manera Tenía 14 años Cuando nos fuimos a México Con Néstor A llevarlo allá A la Noria Y en eso llegó Félix Y ella me dice ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué traen? Le digo Dice A tu papá Que lo espera mañana Este, no sé quién Que a las 10 de la mañana En la Noria Dice ¿Qué tal que sí sea cierto? Le digo Yo no le creo nada Dijo ¿Qué tal que sí? Dice Váyanse Váyanse Yo les voy a dar Para pasar Me acuerdo que Dice Váyanse, mamá Pues si no Les sirve de paseo Nos dijo Y nos fuimos Y nos fuimos Néstor Su papá y yo Y llegamos allá A la Noria En la mañana Pues ya nos pasaron Néstor Ya lo revisaron Lo metieron ahí A conocer Adentro Y se quedó 8 días Pero iba entre Que si Como que Si será cierto No será cierto Así como mamá Y si no es cierto Pues digo Ay hijo Pues si no es cierto De menos ya conocimos Y ahí Hizo pruebas Luego lo regresaron Y a las Como en 10 días Nos hablaron Que se fuera ya Con sus papeles Sus estudios Lo que tuviera Pues de papeles Y ir a firmar Que se quedaba En Cruz Azul El diario estaba aquí Entonces Cuando se va Ahí se nos hablaba A veces llorando Mamá Que pues bien solo Ay hijo Pues también Aquí nosotros lloramos Lo sentí mucho Cuando se fueron ¿Qué sentió cuando se fueron? Es que soy muy llorona Lo sentí mucho Pero están bien ¿Qué sentió cuando se fueron? ¿Qué sentió cuando se fueron de aquí? Los tristes Hasta ahora cuenta Que no tenía dinero Porque la casa club Te da una comida Pero ya después Él decía Para la cena Yo no tenía nada Dice que le echaban Muchas galletas De animalito Lo poquito que traía Le comprábamos Una sopa maruchan Le echábamos agua De la llave Mis compañeros y yo Porque no teníamos Dice O sea pasamos A veces Dice a veces No teníamos No cenábamos Tuvo momentos De que el profe No me quiere Porque Unos si te quieren meter Otros no Y estuvo a punto De regresarse Y Félix Félix su hermano Le dijo No, no, no Tú te quedas Le echas ganas Y demuestra Demuestra A qué viniste No quería regresar A A una boca más Para mi mamá Será complicado Buenas tardes Gracias Buenas tardes Enrique Mesa Pues es como Yo diría que Todos dicen Que es mi papá Mi papá Que es como mi papá Pero es muy como mi abuelo Lo vi entrenando En la segunda división Lo vi entrenando En la 20 Y pronto Llamó la atención Entonces cuando Cuando decidí Llevarlo Y subirlo Y meterlo No me costó No me costó No me costó ningún trabajo Porque el joven Ya era Muy buen jugador Debuté En 18 de septiembre En un Cruz Azul Querétaro En el Estadio Azul Y ganamos Digo Mira Ya vas a jugar Pero si yo sé Que le platicaste a alguien Ya no te meto Si me cuidé Toda la semana No le dije nada A mis papás Pero los llevé a México Los llevé Y les dije Vayan a ver el partido Pues total Nunca han ido Y que sabe que Y yo ya sabe que Que iba a tener Como la chance Dice Néstor Que no pudo dormir Esa noche Y ya nos fuimos A México Y ya llegamos allá Fuimos al hotel Platicamos un rato Le pregunto Cómo te sientes Dice La verdad Pa no dormí No dormí casi Esa una noche Antes Dormí muy poco Así estaba Muy nervioso Pero Créeme que El entrar a la cancha Te tiemblan las piernas Y estás bien nervioso Y estás viendo Estás viendo el estadio Y te pones más nervioso Una vez que tocas el balón Ya Me parece que Que merecidamente Tiene Lo que le corresponde Porque es un gran profesional Hizo él Y me llevó por un camino Bien De bien Y se lo agradezco totalmente Llegó el debut Luego el campeonato De copa con Cruz Azul Después El campeonato con Santos Pero antes de ello Tercer lugar En el mundial Sub 20 de Colombia Medalla de oro En Londres Uno de los logros Más importantes Del fútbol mexicano Ahí estuvo Néstor Esta es la medalla De los olímpicos Cuando ganaron Los olímpicos Mi hijo me la regaló Me la trajo Y me la regaló Pues imagínate Dicen El máximo logro Que se ha hecho 23 Jugadores En 120 millones De mexicanos que somos Estar en la familia De él ¿Verdad? Pues se nos hizo mucho Y cada que viene Me dice Amai la medalla Ahí la tengo No la has empeñado No, no la he empeñado Ahí la tengo Había ya tenido Una trayectoria importante En las selecciones menores Pero una tarde Con la llegada De Osorio Finalmente La noticia Del llamado A la selección mayor Tomó por sorpresa A Néstor Paso a dar entonces La lista de los convocados Porteros Guillermo Ochoa José de Jesús Corona Rodolfo Cota Defensores Carlos Alcedo Diego Reyes Héctor Moreno César Montes Néstor Araujo La selección nacional Totalmente Orgullo Es el país Es la gente Es todo Y me dijo Pepe Riestra Este Me dijo Me acuerdo que llegó al gimnasio Yo estaba haciendo gimnasio Y me dijo Se lleva sus cosas de una vez Para quedarse en México Y yo volteé Y le digo ¿Cómo que en México? ¿Qué? ¿Me vas a pagar vacaciones? ¿O qué? Y ella me dice No Va a ser a la selección Y me empezó a latir el corazón Así como Cuando sale de capitán Contra Senegal Contra Senegal No te la crees Es de capitán Es la mayor Cada que salen antes del partido Y que cantan el himno Lloramos Todos De emoción De emoción Por lo mismo Porque dices tú Está representando a México A todo México Pues ya nomás nos dijo Que si iba Que estábamos apuntados Para irnos Nos sacó la brisa Ya tenemos nuestra brisa Para ahí Si se va Nos vamos con él Primeramente Dios Al mundial Hoy ha conseguido lograr Casi todo lo que ha soñado Pero lo más importante Siempre será su familia Hola ¿Qué onda pingües? Hola amigo Tan chulo ¿Cómo está? Bien pingües Estamos La doctora Senander Hizo carne en su jugo De la que tú haces Ay Qué rico Vez Invítanos Dice su receta Pero no me quedó tan buena Mira la de ella Puso el árbol Ay Qué bonito Qué bueno que están bien Pues échenle ganas Aquí los esperamos Primeramente Dios El 24 Sí Pero bueno Pues a ver A ver qué Qué sale A ver ¿Cómo está? Ya bien Ahí te va Tu papá ¿Qué onda hijo? ¿Qué onda tanguis? ¿Cómo anda? Bien Gracias a Dios Todo bien hijo Ya me puse un ch***o aquí En la nalga Y eso que no tengo Ya me di cuenta ¿Todo bien hijo? ¿Por allá? Sí ¿La rodilla cómo va? Pues aquí Echándole ganas hijo Todo bien Tú no te apures Por mí Andamos bien todos Gracias a Dios ¿Se va a despedir tu mamá? Está bueno hijo Pues entonces aquí los espero Primeramente Dios Échenle ganas Y los quiero mucho Cuídense Yo también los quiero mucho Yo también los quiero mucho Pejujona Y ya nos vemos el 23 Primeros Dios Primeramente Dios Aquí nos vemos pues Que estén bien Cuídense Am pues Am pues Am pues Adiós 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 El otro era Ser seleccionado nacional Y jugar un mundial Quiero ir Y quiero representar a México Y quiero partirme el alma Por México Adiós 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 Adiós